Florentino I Junto a su hermano Cervando, hicieron parte de la primera generación de Salserín Estuvieron en el grupo desde 1993 a 1997 Después de salir de Salserín, formaron con su hermano el duro Cervando y Florentino Cervando I Es hijo del cantante Ali I y hermano de Florentino Conservando y Florentino, los músicos han sacado cuatro álbumes José Félix Ceballos Es una de las figuras más recordadas de Salserín Estuvo vinculado al grupo desde 1993 a 2001 En el 2008, presentó su primer álbum como solista titulado José Félix Leonardo Patiño fue uno de los vocalistas de Salserín desde 1993 a 2001 Leonardo actualmente es padre y vive en Miami Sigue trabajando en la música como compositor y cantante Erasmo Huerta Conocido como Toñito O el bebé Salsero Estuvo en Salserín desde 1993 a 1995 Tommy Toñito, quien actualmente vive en Miami Sigue trabajando en la música como baterista y productor musical René Velasco fue vocalista de la agrupación desde 1997 a 1998 Un año después, se unió con Mario Donoso para crear el duro René y René Actualmente, René sigue trabajando como solista y ha presentado varios sencillos En donde mezcla el pop y el rock Mario Donoso, conocido como Renny Fue vocalista del grupo y protagonista de la novela Entre Tú y Yo Inspirada en la música de Salserín Renny estuvo varios años alejado de los escenarios Pero desde hace poco está dedicado a su trabajo como compositor y cantante Música